El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INAH. Me encuentro en la conducción Julieta Gil Elordui. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos con la presencia del museógrafo Víctor Hugo Jasso, que nos hablará del Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego. Bienvenido ante estos micrófonos. Hola, Julieta. Mucho gusto volverte a saludar después de muchos años de trabajo juntos y de varias vivencias. Y un saludo al auditorio. Estamos para informarles acerca del quehacer, de la misión museística en la institución. Tengo entendido que el museo tiene aniversario, tiene un lindo cumpleaños. ¿Cuántos años cumple? Cumple 30 años de apertura. El 24 de abril se celebran los 30 años como museo, ¿no? Y ha tenido dos reestructuraciones importantes y se ha respetado el monumento histórico. Tan es así que se está promoviendo para que… lo están considerando para patrimonio de la UNESCO, ¿no? Porque se ha salvaguardado el entorno. Todas las exigencias que piden estas organizaciones las cumple el museo. Entonces, como tú sabes, es la única fortaleza militar en toda la costa del Pacífico. Es el único monumento histórico de Acapulco. Tiene una importante historia que contar. Es mudo testigo de varios acontecimientos. Y ahora como museo, pues, se cuentan estas historias legendarias y actuales, ¿no? Y estamos viendo a futuro cómo se puede potenciar más el Fuerte de San Diego. Pues qué interesante porque la verdad es que ese edificio histórico me parece de la mayor importancia porque pertenece a toda una red de fortalezas que la corona construye para defensa del tráfico de mercancías que se hacían entre las costas, las dos grandes costas, entre la costa del Golfo y la costa del Pacífico. Y cuéntame un poquito de este entorno, este monumento tan importante, el Fuerte de San Diego. Pues la primera fortificación fue construida en 1616 y 1776 colapsa con un gran terremoto y se construye la segunda fortificación, ya con el nombre de San Carlos, pero como oruso y costumbre se sigue llamando San Diego hasta la fecha. Es un edificio militar para resguardar las mercancías de los galeones que traen las mercancías de Asia a través de esta ruta comercial tan importante que precisamente en noviembre pasado se cumplieron 200 años, 250 años de la torna vuelta. Entonces hemos estado de fiesta en fiesta celebrando acontecimientos importantes, por ejemplo las relaciones con Japón. Y llevamos incluso una exposición a Filipinas para una exposición de fraternidad. Fue muy curioso porque el discurso académico del museo lo llevamos a Filipinas y ellos lo veían como una historia propia de nosotros, de los mexicanos. Entonces las compartimos y les dijimos no. Muchas costumbres y tradiciones, muchos pasajes de la historia, muchos elementos como las especias, la flora, la fauna, la raza, la música, la daza, todo lo que pasó por un comercio de más de 250 años pasó por Guerrero, pasó por Acapulco. Entonces la primera globalización ininterrumpida de un comercio que no creo que se vuelva a repetir. Entonces el puerto sigue funcionando como tal, el fuerte sigue siendo testigo de estos acontecimientos y ahora es museo, se ha dotado de una infraestructura museográfica de primer mundo porque además de ser un monumento histórico tiene sus problemas físicos, de estar expuesto a la salinidad, a la humedad, a todos los huracanes, todo lo que ha pasado en Pobre Guerrero. Las bondades del puerto. Las bondades del puerto. Y la agresión incluso sobre el movimiento de independencia, la revolución y una serie de factores. Pero el fuerte sigue ahí, sigue vigente, es inexplicable, es el edificio más seguro de Acapulco porque está construido sobre un morro, sobre una superficie bastante sólida y con muros de más de 1,20 de ancho y una altura de 5 metros en bóveda que lo hace muy resistente. Y esto tú lo conoces perfectamente en el museo y en el Adarbe se trasladaban los cañones, entonces tiene una resistencia bastante fuerte. Entonces es un edificio para resistir, pero las inclemencias del tiempo son las que pueden deteriorar. Su contemporáneo San Juan de Olúa, lo podemos comparar y podemos ver el grado de deterioro que tiene un edificio. Y el Fuerte de San Diego no, el Fuerte de San Diego está casi íntegro, como tú sabes, no fue atacado realmente por los piratas, nunca probó su capacidad. Yo como director, a lo mejor es de, ¿cómo dicen, mamá cuervo? No sé cómo le dicen, el dicho donde dicen que hablas bien de tu hijo. Pues yo puedo hablar bien del Fuerte de San Diego, pero con bases. Es el edificio militar más bonito del mundo y el más efectivo, así como lo ven. Otras gentes me dicen, no, pero ¿cómo puedes compararlo con Cartagena, con todas las fortificaciones del mundo? Pues claro, son impresionantes, son grandes, son magníficos, ¿no? Pero este es bonito, tiene una traza geométrica pentagonal impresionante, que desgraciadamente no la gente que pasa no la aprecia porque está en la parte alta y en una curva muy prolongada, entonces es muy difícil verlo, ¿no? Pero tendríamos que verlo desde la parte alta, ¿no? Para ver su verdadera forma. Y lo importante, que estaba insertado en la bahía estratégicamente. Haz de cuenta que diseñaron la bahía para el Fuerte de San Diego. Es un… se construyó ahí por que la bahía tiene una cala bastante profunda, está rodeado por cerros, lo que hace que esté fortificada de manera natural. Tiene una cala… tenía baterías en todo el sistema de defensas, en la Bocana, en el resto de la playa. El Fuerte está construido en la parte más alta en ese momento y desplazado de la vista de alta mar. Y la cercanía con la capital del país. Entonces, si tú lo ves en el mismo paralelo, se traza la línea perfecta de Filipinas, Acapulco, Ciudad de México, Veracruz y Sevilla. Es la ruta. La virglobalización. La virglobalización. Y ahora cuéntame una cosa, Víctor Hugo. Parece ser que también tiene otras baterías de apoyo en sitios estratégicos fuera de la construcción del Fuerte. Así es, en la mira, por ejemplo. En un sistema. En un sistema. En un sistema muy importante. Fue el edificio inteligente de la época. Se construyó con la ingeniería militar más avanzada del mundo. ¿Quién lo construyó? Adrián Butte fue el primer precursor de la edificación con una traza geométrica pentagonal, pero irregular. Se hizo a la forma del morro, del cerro. Pero dadas las circunstancias de temblores y todo esto, se colapsa. Esta adecuación ya dura cinco años, la construcción, por la importancia del resguardo de las mercancías, del comercio. Entonces, era la joya de la corona y la parte administrativa importante del sur, del país. Y hay que recordar que también muy cerca del estado, de lo que ahora geográficamente es el estado de Guerrero, Hernán Cortés busca la salida al mar y es precisamente cerca de esto. La primera fortificación se da hacia el norte, pero quien resguarda, quien tiene las condiciones ideales para resguardar los galeones, dependiendo, era la bahía de Acapulco. La bahía de Acapulco no era un lugar propio para habitar, porque era un lugar caliente, no había agua, como a la fecha. Había los derrieres de la montaña, llegaban hacia la playa y se creaban grandes manglares, se proliferaban alimares, moscos, insectos. Entonces, las descripciones, las crónicas dicen que era el infierno vivir en Acapulco. Se crea el canal de agregación, que es la famosa quebrada. La quebrada no se llama, se llama así porque la quebraron, porque la dinamitaron. Y esto ya fue concluido muy recientemente. Pero ese canal de agregación ventila y sanea el lugar. Entonces, Acapulco goza hoy en día también de ese fabuloso clima y de esas ventajas, de que se sanea de manera natural por la bocana que tenemos, ese embudo que tenemos con la roqueta y la península, los vientos y las corrientes, precisamente del corrosivo que vienen de Asia, hacia el norte del hemisferio, y bajan hacia las costas, ese embudo sanea. Entonces, quien diga que es sucio Acapulco, no. De veras es el paraíso. Es un día ideado, ¿no? Es ideal. Entonces, este sistema de defensa estaba dado para que, de veras, el que entrara ya no salía, ¿no? Ya no salía. Tan es así que nunca fue atacado. Se daban el lujo de dar la famosa feria de la NAO, hacer una fiesta, ¿no? Cuando en otros lugares llegaban, desembarcaban y vámonos, porque los atacaban los piratas. Tenemos el caso de Veracruz, de Campeche, de otras tantas fortificaciones que quemaban. Tenían que amurallar las ciudades. Aquí no había problema. Por eso digo que es el fuerte más seguro, más efectivo. Nunca probó su capacidad, porque nunca hubo necesidad, sino hasta el movimiento de independencia con Morelos, con la toma del fuerte de San Diego. Es un edificio que ha sido compañero de los movimientos importantes, sobre todo de la independencia. Tenemos aquí en el castillo de Chapultepec ese mural donde aparece el fuerte y aparece el incendio de esa fortaleza, ¿no? Entonces, aparte de su importancia desde épocas coloniales, tiene una enorme importancia en el movimiento de independencia. Así es, en el movimiento de independencia, pero un poquito más allá, ¿no? Es testigo, repito, de la incorporación de nuevas especies, ¿no? O sea, hoy en día no podemos concebir una playa sin palmeras. Y las palmeras entraron por Acapulco, ¿no? No, tú volteas y en el entorno ya ves mangos, jamaica, una serie de flora que piensas que siempre ha estado ahí, pero no entró por Acapulco, ¿no? Sí, por eso es tan afortunada una de las salas del museo, en donde se muestra al visitante los productos que se traían del oriente a la entrada, al puerto de entrada por Acapulco y de allí a la Nueva España y los productos que salían, ¿no? Que básicamente era la plata. La plata, básicamente la plata y varias especies, pero la plata, ¿no? La plata era fundamental, de guerrero precisamente, de Taxco, ¿no? Entonces, ahí yo me puedo ir rápido en la historia, ¿no? Como los 12 puntos más importantes en los que guerrero se puede sentir orgulloso y que el fuerte ha sido parte fundamental de esta historia. Primero, tenemos unas siete regiones, ocho regiones ya, que no tienen ninguna parte del mundo. Tenemos montaña, tenemos sierra, tenemos selva, tenemos playa, bla, 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 bla. Esa biodiversidad natural no la tiene ninguna parte del mundo. Eso es un orgullo para los guerrerenses, ¿no? Y que no ha sido todavía violentada. No hay desarrollo de industrias, no hay desarrollo, ¿no? Entonces, tú podrías aplicar el FODA a la inversa, al beneficio, ¿no? Si es una desventaja no tener industria, no, es una ventaja, ¿no? Es una fortaleza, ¿no? Porque a través de proyectos se puede desarrollar y de manera profesional, de manera responsable detonar bien estos lugares, ¿no? Pero tenemos manglares, tenemos playas, tenemos ríos, tenemos infinidad. Ahora, es un motivo de orgullo. Segundo motivo de orgullo, como tú sabes, los yopes se enfrentan con los españoles y los vencen, ¿no? Es al revés, no hay un sometimiento bélico con esta población y es al revés. Los yopes le ganan a los españoles. Posteriormente, es otro motivo de orgullo. Conquista, bueno, ya conquista y virreinato, ¿no? La NAO, 250 años de comercio y todo lo que... De las rutas más largas del mundo. Las rutas más largas, ¿no? Entonces, la NAO y la fortaleza militar. Otro motivo de orgullo, ¿no? Y los productos como la plata, el maíz, el cacao y todo lo que se exportaba de aquí para allá, pero a partir de Acapulco, ¿no? Otro motivo de orgullo, pues, es el movimiento de independencia, como tú dices, ¿no? Con este movimiento prácticamente se acaba el comercio. Con la Nueva España, nos independizamos prácticamente de Francia, ¿no? En ese movimiento. Y ya no tiene caso ese monopolio. Ya se abre libre comercio y ya desaparecen los piratas y la fortificación deja de ser... El puerto deja de ser el concentrador de la corona, que ya no existe como tal. Pero sigue siendo un baluarte militar, ¿no? Ante todos los acontecimientos de cambios políticos que hay en el Estado. La toma del Fuerte de San Diego por Morelos es una encomienda que le da Miguel Hidalgo y que incluso se aferra, ¿no? Pierde mucho tiempo. Hay una frase linda, ¿no? Una frase linda que cuando lo toma, porque finalmente lo toma pacíficamente. Al final recapitulan y dicen, abren las puertas, el comandante de las tropas realistas, porque ahí se había refugiado la sociedad civil, adultos, mayores, niños, mujeres, que no soportan, él tenía la intención de dinamitar y finalmente... Sí, era un lugar que podía sostener a una población en su vida cotidiana. El edificio está diseñado para albergar 2.000 soldados durante un año. Hoy en día seguimos siendo autosustentables en agua porque recolectamos el agua de lluvia a través de la darbe en un aljibe que mide 5 metros y toda la plaza de armas que se construía dos años antes del movimiento de independencia porque antes estaba en una de las salas de los baloartes. Pero este sistema que incluso abastecía y seguimos abasteciendo hoy a la fecha, se acaba el agua en Acapulco y siguen yendo a sacar agua del Fuerte de San Diego. Pero tenían la técnica de conserva de alimentos de los barcos. Tú sabes que tardaba entre 3 y 6 meses en el altamar y entonces, ¿qué comían? Bueno, otra de las salas del museo muestra así de forma muy participativa el almacenamiento de los productos en el lugar. Sí, como son los embutidos, las carnes, o sea, los embutidos es una técnica, los archichones de los barcos, las carnes saladas, las carnes secas. Entonces, todo eso lo almacenaban en el Fuerte de San Diego y había agua. En caso de algún acontecimiento bélico, cerraron las puertas, tenemos un foso perimetral que no permite el acceso. Está diseñado de tal manera la fortificación que es... Y ese foso no tiene agua, no es un foso... Es un foso seco. Es un foso seco, ¿verdad? Es un foso seco. Es una de las características también de ese lugar. Así es, tú lo ves y lo ves pequeño el edificio, ¿no? Pero te bajas al foso y es impresionante. Las cortinas de la fortaleza, de verdad que es... No, porque yo sea el director, pero es perfecto el edificio, perfecto. Tiene una geometría bien trazada, bien pensada en caso de alguna invasión, ¿no? Tenían que bajar al foso, trepar la cortina y era imposible. El accesar por la parte principal, pues tenías que elevar el puente. Son tres puertas. El puente, la puerta y la parrilla. Y si lograbas pasar, ya te estaba esperando un cañón, ¿no? Y tiene un sistema para mover aquel puente y la polea, ¿no? Que todavía se puede visitar. Todavía se puede visitar. Ese es el valor, parte del valor del museo es que está prácticamente íntegro, ¿no? Hay todavía vestigios en su sistema constructivo de los restos de corales que seguramente bastaron en la bahía de Acapulco para construir, sobre todo los vértices del edificio son de restos marinos y se pueden apreciar. ¡Qué interesante! Y cuéntame una cosa, ¿ha sufrido reestructuraciones ese museo? ¿Has sufrido? ¿Las principales cuáles han sido? ¿Y con qué propósito? Pues mira, en los años 30 es, me parece, cuando se destina como monumento histórico, pero lo sigue teniendo el ejército, ¿no? Y ha sido ocupado la fortificación hasta de Plaza de Toros, ¿no? ¡Ah, qué padre! Hay fotografías de todo esto, hay de mercados, de bodegas, has sido testigo de la reseña de cine, ¿no? De los años, de mediados del siglo pasado ya, ¿no? ¡Famosa reseña de cine! La famosa, donde bajaban en helicóptero en el estacionamiento, ¿no? Y se recibían las celebridades como Aaron Trim, Tyro Power, Abagane, Rita Hayward, Fran Sinatra. Que proyecta Acapulco en todo el mundo. Que proyecta Acapulco, pero a partir del fuerte de San Diego, ¿no? Entonces, toda esa historia, ¿no? La revolución, los movimientos sociales, el movimiento del derrocamiento. Ah, déjame acabarte de decir los puntos más principales, ¿no? De que se enuncian en el fuerte. Tenemos el comercio de 250 años, un orgullo, ¿no? El movimiento de independencia, un orgullo. Viene la reforma, el plan de Ayutla, con el derrocamiento de Santana, en Guerrero, ¿no? El primer presidente, Juan Álvarez, Guerrero. Viene el primer movimiento de derrocamiento de Porfirio Díaz, con el plan del Zapote, ¿no? Guerrero. Viene el asunto relacionado con la revolución, ¿no? Digo, está por demás de decirte toda la importancia que tuvo Guerrero, ¿no? Con la parte del zapatismo. Y después de la revolución, viene la detonación del puerto como lugar del primer balneario turístico internacional, ¿no? Y con ello, el desarrollo de la infraestructura carretera, de aeropuertos, del mismo puerto como tal, pero ya con condiciones para recibir estos cruceros famosos, ¿no? Entonces, es motivo de orgullo. Pero también, Guerrero, te habla de poesía. Te comentaba hace rato, ¿no? Después de París, según las cifras que llevamos, Acapulco es la entidad a la que más se le han compuesto canciones, o por lo menos se enuncia la palabra Acapulco. Estamos haciendo ya una recolección de toda esa biografía de la música y la letra. Pero también es un lugar de poetas, también es un lugar de líderes sociales como Juan R. Escuderos, pero también es un lugar de ciencia, ¿no? El primer astronauta mexicano, Neri Vela, es de Guerrero, ¿no? Y según los datos que nos dan los arqueólogos, se han encontrado los vestigios más antiguos del maíz. Esto tira abajo, ¿no?, las anteriores postulados de que están en Puebla, no son en Guerrero. Entonces, hay una parte muy interesante. Y lo que es interesante es que el museo, el Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego, recoge todas estas. Las primeras salas recogen toda esta parte de historia arqueológica. Y te permiten conocer mucho más de los primeros asentamientos en esta región. Te platican de geografía, te introducen en los temas de la importancia que tuvo ese puerto para el movimiento de las mercancías con Oriente. Te introducen en los movimientos de la independencia, de la revolución y en esas nuevas salas, porque tienen nuevas salas. Estamos por inaugurar las nuevas salas porque el discurso terminaba la independencia por falta de espacio, ¿no? Entonces, no, no, no podíamos… Algo que casi nadie tiene. Pero ahora construimos una unidad de servicios donde pasamos las bodegas, los talleres, las oficinas y dejamos el museo como tal, museo. Entonces, ahora ya esas tres salas donde anteriormente era servicios educativos, la administración y la dirección, la completamos con las intervenciones después del movimiento de la independencia, ¿no? Porfirio de la Revolución y siglo XX y XXI ya, la Acapulco contemporánea. Con eso completamos el circuito. Es un discurso cronológico, pero temático, que puedes empezar de atrás para adelante, de en medio para atrás o para adelante, no importa. Sobre todo cuando tenemos la gran población de visitantes escolares que no pueden estar en filita India esperando a que termine el otro, ¿no? Entonces, da la libertad de que empiecen con la historia, como quieran verla, de manera temática. Tenemos una población aproximada de visitantes de, bueno, ahorita van 132 mil visitantes al año, de manera regular, pero se han incrementado con los festivales. Aparte de estas cifras, tenemos festivales muy interesantes y creamos un festival, el Festival de la NAO. El Festival de la NAO es precisamente recuperar la memoria y las relaciones que tenemos con Asia. Que tenemos todavía. Que además, no nada más son relaciones así de que, de relaciones así, nada más con Asia horizontales, sino que permearon toda una enorme región y cosas que, increíble, todavía funcionan. Y estamos hablando de tiempos acumulados, ¿no? Toda esa cultura de las lacas en Uruapan, toda esta cultura de temalacatzingo, de todo, que todavía, ¿sí?, producen los artesanos estas piezas con influencias orientales. Porque yo siempre he pensado que México tiene una enorme sencillez, que es adaptar, recibe influencias de muchos lugares, porque aquí reciben influencias de todos lados, ¿no? Y no nada más las tomamos como vienen, sino se recrean para hacer culturas propias. Así es. Entonces, esto en el fuerte, en sus salas, lo podemos ver. Podemos ver las lacas, podemos ver las porcelanas, podemos ver una serie, ¿sí?, de productos que se elaboran, que se recrean en México, en la Sierra de Guerrero, en Puebla, en la salida de Veracruz, que muestran cómo las especies son un ejemplo, ¿no? La gastronomía es otro ejemplo. La música. Entonces, yo creo que, en ese sentido, el fuerte es un museo único, es un museo muy visitable, es un museo que, a partir de esto que estamos hablando, incorpora todos estos elementos y los difunde. ¿Qué labor tan importante hace para este conocimiento de lo que somos? De esas raíces en donde te da el conocimiento, en una forma, en el museo, muy agradable. Así que yo, en ese sentido, les recomiendo mucho a nuestros radioescuchas que puedan ir al Fuerte de San Diego. Es una visita que vale tanto la pena. Y les recuerdo que estamos en Radio INAH en la entrevista con el museógrafo Víctor Hugo Jasso, director del Museo Histórico de Acapulco. Y continuamos platicando, Víctor Hugo. La plática se hace interesante a medida que uno va jalando hilitos y va concretando ideas. Y cuéntame, de esa primera reestructuración, ¿cómo se planteó? Tú que eres museógrafo, platícame de la museografía. Bueno, en el año 85, con el gobierno de Miguel de la Madrid, se piensa a petición de la sociedad acapulqueña que se formalice un museo que hable de su historia misma. Y se hace un convenio tripartida con el instituto, con el gobierno del Estado, la federación, para crear el Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego. Se le meten una infraestructura de primer mundo en ese momento, también muy, muy importante, que incluso ganó reconocimientos. Esta museografía la hizo el profesor Miguel Ángel Fernández y el museógrafo Roberto Cuétara. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Ellos abocaron en el diseño del mobiliario más hacia las lacas de Oriente y los colores. Esto funcionó hasta el año de 1999, donde ya el museo necesitaba una segunda reestructuración. Como tú lo sabes, los museos tienen que estar cambiando constantemente. En sus discursos, en su aspecto, en su funcionamiento, en todos los sentidos. ¿La sociedad cambia ya a una velocidad? Cambian, ¿no? Cambian completamente. Entonces, yo, con la experiencia que tengo, pienso que no pueden ser más de 10 años, ¿no? En que no se cambien completamente los museos, pero así. Hoy en día los museos tienen que ser polivalentes, tienen que diversificar su oferta cultural, ¿no? No nada más tener el museo permanente, sino tener actividades paralelas para que lo visiten, ¿no? Hoy hablamos de redes inalámbricas, hablamos de plataformas virtuales, que son accesorios mismos. Mira, en Acapulco, de verdad que he visto gente muy pobre, muy pobre, pero tienen teléfono. Bueno, de verdad es el teléfono. Aprovechando esta tecnología, ahora los niños bajan información con los teléfonos, hacen sus recorridos con sus teléfonos como audioguías, ¿no? Y aprovechando esas tecnologías. La polivalencia de la que yo hablo son los servicios que se prestan de consulta, de análisis, de eventos, para reforzar el discurso mismo del museo. Hay que recordar que es un museo de sitio, no es un museo regional, pero se ha convertido en el museo más importante del estado. Se ha convertido en el museo más importante. Por las circunstancias de que es más turístico, porque serie de factores, pero se ha vuelto en el museo más importante. Pero no podemos dejar de pasar y vincular al museo regional chilpancingo, que es el que aglutina toda la historia del estado. Y nosotros nada más somos del... Pero Acapulco tiene el fuerte, repito, testigo de tantos acontecimientos que tenemos que tocar, ¿no? Los temas. La segunda reestructuración ya era necesaria en el 99-2000, porque ya era obsoleta. Había nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos, nuevas colecciones, repito, nuevos públicos, nuevas necesidades. Y una imperante era la reestructuración del edificio mismo, ¿no? Ya que se iba a hacer esta reestructuración ya planeada como un museo que necesita un clima controlado, temperatura y humedad controlada, pues estamos a nivel del mar. Estamos en un nivel de temperatura muy alto, de salinidad. Tenemos humedades permanentes porque tenemos un foso lleno de agua y tenemos humedades ascendentes, tenemos humedades descendentes, las pluviales, y humedades del medio ambiente. Entonces, el museo cuenta con todos los tipos de materiales, marfiles, maderas, metales, todo. Entonces, es muy difícil tener un museo a nivel del mar y con este clima. Afortunadamente, el fuerte cuenta con esta infraestructura de primer mundo, eso sí lo debemos de promover. El instituto ha sido muy responsable en dotarnos de esta infraestructura para el bienestar tanto de las colecciones, como del edificio, como del público. Cuando restauramos cada sala, la abrimos al público para que la gente vea qué hay detrás de una exhibición permanente. Y le explicamos cómo se hace la fórmula de la cal, de la mezcla de la pintura, de la baba de nopal, y le damos… es una visita. No nos cerramos las puertas. Entonces, casi siempre estamos en mantenimiento, en mantenimiento, en mantenimiento. En la segunda reestructuración se contempló precisamente estas incidencias del clima, porque hoy están tapadas las ventilaciones como los domos y las puertas, se mete un clima adecuado para beneficiar. y hacer accesible a todo tipo de público el Fuerte de San Diego. Y la misión principal es que se sientan identificados con su pasado, que entiendan su presente y justifiquen su futuro. Tristemente, estamos en primer o segundo lugar del analfabetismo en el Estado, y los museos como instituciones son, de alguna manera, también formativas, correctivas. Y el Fuerte se ha dado, porque se vuelve un aula, un extraclase, el Fuerte de San Diego. Tú has trabajado mucho en museos, Víctor Hugo. Tu vida profesional prácticamente se ha, desde sus inicios, se ha desarrollado en los museos. ¿Qué es para ti un museo? Híjoles, para mí es totalmente distinto que para el público, porque para mí es mi casa, ahí vivo, ahí casi duermo y todo el rollo. Pero es un espacio donde te sientes identificado, donde te sientes integrado socialmente, donde te entiendes, justificas, promueves. Entonces, la esencia de un ser humano es su historia, sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Entonces, esto está reflejado en el museo. Y ahí se liga la otra pregunta que quería hacerte desde un principio. ¿Por qué un museo histórico en el puerto de Acapulco, que es un lugar de esparcimiento prácticamente, en donde la gran cantidad de visitantes busca otro tipo de ofertas? ¿Por qué se hace un museo histórico para Acapulco? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su fuerza? Porque es ya un museo posicionado. Sí, fíjate que cuando tú recuerdas que tenemos años trabajando en esto, a mí me tocó ir al museo como tal del año 95, para hacer estudios de público, porque pensábamos ya reestructurarlo desde el año 95. Y fuimos a hacer un estudio poblacional. Ah, mira. Y estudios de público que, por cierto, me golpearon y me quitaron la cámara y todo eso, porque me metí al barrio, al mero barrio, y como que, ¿tú qué estás haciendo aquí? No estaba delimitado el fuerte, estaba abierto, ¿no? Entonces, la población la sentía que era su espacio. El foso era un campo de fútbol, había un torneo de fútbol en el foso, ¿no? Creo que el Real Petaquillas con el Atlético Caleta, ¿no? De verdad, tenían clavado en las paredes y hacían sus fiestas de 15 años en los patios. Había una ruta de taxis, ¿no? Había comerciantes. O sea, ese espacio era de ellos, cuando al revés, fueron invadiéndolo gradualmente. Como tú sabes, los soldados no vivían dentro de la fortaleza, vivían afuera. Y eran regimientos que estaban temporalmente y dejaban a las mujeres embarazadas, a los hijos de ciudades irregulares, asentamientos irregulares, que luego se fueron apropiando. La misma calzada de la fortaleza, que era la principal calzada, como la Avenida de los Insurgentes, fue invadida y se bifurcó ahora en dos calles, que estamos tratando de recuperarla. Entonces, cuando en el 2000 llegamos, bueno, cuando en el 86 se da la necesidad de crear un museo para dar la identidad a la gente, ¿no? Porque dentro de esto, si tú me pides describir a un guerrerense, es muy difícil. Hay que recordar que dentro de la parte del comercio, de la NAO, viene la tercera raíz, ¿no? Muy importante. Entonces, tú ves ascendencia, descendencia, perdón, chinos, filipinos, japoneses, africanos, de todo hay en el estado de Guerrero, ¿no? Y esa plurietnia provoca una división, ¿no? Tú te vas a Costa Chica y los negros están asentados ahí mismo, ¿no? Son un solo grupo, ¿no? Pero cuando Acapulco se destina como un lugar turístico, vienen de afueras a prestar sus servicios, ¿sí? Y esa población es una población flotante, como a la fecha. Estamos hablando de una población, de un… según el INEGI somos casi un millón de habitantes, lo cual no es cierto, somos como 300, porque se cuentan la gente que va de paso o que tiene casa de descanso, pero realmente es una población y solamente en la época virrenal había el 12% de la población era local. Hoy, de la población local estamos hablando nada más de un 25%, o sea, nada más el doble. Los demás somos de fuera. Entonces, crear un museo era crear identidad, ¿no? Y ofertar Acapulco como un destino de sol y playa, también como un destino cultural, ¿no? No crear un museo para los turistas, crear un museo para los locales, que es la intención realmente de la institución museística, ¿no? Entonces, por eso es que se crea el Fuerte de San Diego. Oye, cuéntame una cosa ahora. Ya que hablamos un poquito de la ubicación, de la historia del Fuerte, y sus proyectos futuros. Los proyectos futuros… ¿Qué tendencias tiene este museo hacia un futuro corto? Cortos, corto. Mira, el Fuerte de San Diego está inmerso en una mancha urbana que ha sido invadido gradualmente, pero el territorio era todo el cerro, ¿no? El campo militar, el campo Marte, todo eso fue invadido por el mismo gobierno, por el mismo ejército. Están construidas las oficinas de gobierno a un lado, y el proyecto es tirarlas, recuperar la casa de la fortaleza, recuperar el antiguo barrio histórico, ¿no? Y Acapulco, Guerrero, son de los estados que tienen la necesidad de crear museos. Tenemos 10 mil zonas arqueológicas en el estado, de diferentes temporalidades. No tenemos un museo arqueológico. La importancia etnológica del estado, ¿no? Deberíamos tener un museo, pero de primer mundo, de etnografía. Un museo de historia, un museo de arte, ¿no? Galerías, un museo naval, ¿no? Entonces, ¿para dónde va? Anclándonos con el Fuerte de San Diego, recuperar los espacios colindantes que eran originales del polígono natural de la fortaleza. Ya estamos en pláticas con el gobierno y con otras instancias para sacar las oficinas de gobierno y crear el centro cultural del estado de Guerrero. Y entonces, que sea un centro de acopio y distribuidor del turista o del visitante, Acapulco, que por su naturaleza llegan ahí, entonces dicen, bueno, queremos más acerca del sol y la playa. Estos estudios que nos hicieron el INEGI nos marca que hay una tendencia muy alta, y sí es cierto, de una población senil en Guerrero, en Acapulco, por el clima. Y una población que es de recuperación posoperatoria a nivel del mar, ¿no? En la península, el antiguo barrio, el antiguo Acapulco tradicional, ¿no? Esas casas que le dicen tipo Mauricio Garcés, ¿no? Pero que eran de grandes artistas, de grandes arquitectos y todo eso, que han sido abandonadas o están siendo recuperadas para este tipo de descansos y reposos de los posoperados, ¿no? Y la parte senil. Entonces, ¿para dónde va Acapulco, por lo menos? Es para pensar en prestar servicios a este tipo de población. Por lo tanto, tienen más tiempo libre. Claro. El público, por ejemplo, de los cruceros, que nos llega, muy importante el extranjero, son gente que ya no viene al sol y a la playa ni a reventarse, ¿no? Ya tienen una información previa y su primer arribo es el de el Fuerte de San Diego. Por eso es una gran población. Sí, hay que atender una diversidad de población. Los museos es uno de sus grandes imperativos, ¿no? La atención a un abanico de población. No nos podemos quedar en que solamente atendemos a un tipo de población. Y yo creo que también para esto nos valemos mucho de la sociedad civil, de los grupos que colaboran, que coadyuvan con los museos. Y creo que este apoyo de los grupos que ayudan a los museos, en Acapulco ha sido determinante. Muy determinante, muy determinante, porque, por ejemplo, los patronatos, ¿no? Las instituciones de gobierno, las instituciones civiles, ¿no? La misma sociedad llega y te lleva piezas, me encontré esto en mi patio, ¿no? Porque ya tienen una conciencia de qué es, de lo que es el valor de una pieza arqueológica o histórica o lo que sea que hayan encontrado, que ellos no encuentran un significado ni un valor en su casa, pero sí se lo damos en el museo, ¿no? Y le damos su reconocimiento, además, ¿no? Ahora con la creación de la nueva sala de Acapulco contemporáneo, es una sala difícil, ¿no? Pues sí, todo lo contemporáneo es más difícil. Es contemporáneo, es más difícil, porque todavía está en boca. No, 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 es cierto, ¿no? Mi papá fue el que creó esto, ¿no? Y tú dices que mi papá, total, que es un conflicto ahí. Entonces, pero bueno, de eso se trata también, de crear la historia. Pero vamos a crear un banco de datos donde tú formes parte de la historia, ¿no? A través de la fotografía, del video, de una serie de cosas, de las anécdotas. El Acapulco contemporáneo que nos habla de no nada más el local, ¿sí? Yo lo veo ahora en Semana Santa o en fines de año, cómo se llena Acapulco. Y uno de los públicos más recurrentes y más fieles es el capitalino, porque tiene más empatía con el lugar, porque de niño lo llevaron a conocer el mar por Acapulco, porque recuerda sus vacaciones con sus papás en Acapulco, porque cuando era joven, a lo mejor se fue a reventar Acapulco, porque ahora de adulto pasa a su, no sé, tantas cosas. Entonces, lo han hecho mi Acapulco, mi Acapulco. Y tengo mi museo, ¿no? Y entonces, quiero formar parte de esa historia, ¿no? En el siglo XXI. La música es importante, ¿no? Y de proyectos digitales, de proyectos de la agenda esta digital que se promueve tanto. Se está planteando hacer una aldea digital, ¿no? Con la plataforma de una banda ancha, la más poderosa del Estado de Guerrero, para que podamos accesar a todo tipo de información. Crear, construir, investigar, documentar, ¿no? La parte de la artesanía, sus orígenes. O sea, no la artesanía como tal, ¿no? O sea, ir en busca de la artesanía como tal, pero que nos describan la técnica. Sí, las manos. La descripción. Pero los orígenes, ¿no? Los orígenes, la gastronomía, la música, la danza, las costumbres, las fiestas patronales, el famoso Pendón, que es todo un festival en Chilpancingo. Híjoles. No, qué riqueza de Estado. De veras. Qué Estado. Yo creo que tenemos que hacer más grande a los guerrerenses que al mismo Estado. Sí, sí, parte de lo mismo, ¿no? Parte de lo mismo. Oye, cuéntame alguna anécdota que hayas vivido simpática y dentro de este responsabilidad tan grande que es dirigir un museo como el Museo Histórico de Acapulco. Te platico de la que no me consta, ¿no? Pero de la que platica todo mundo, los famosos fantasmas y de los duendes y de los... Pero en la que a mí me impactó porque tenemos un público escolar muy grande, ¿no? Las visitas guiadas son muy recurrentes y entonces estás con el discurso no toquen, no griten, no hablen, no, 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 ¿no? Pero de una manera más amable, ¿no? Pero siempre ha habido un... Vox Populi ahí dentro de toda la gente de que hay niños en el fuerte, ¿no? Y me pasó en dos ocasiones. Tuvimos... En el Festival de la Nao vino la ópera de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Y estaban cantando la ópera Carmen, ¿no? Y se calla en algún momento la intérprete y se va... Pensamos que se había ido el sonido, el audio, y se va. Y ya salía a despedir al estacionamiento y me dice, en tu museo espantan, en tu museo espantan. Pero, ¿cómo crees? ¿Cómo...? Ya la tratas de entrar en razón. Pero la anécdota fue de que le dije, bueno, vamos... Dice, llévame a un lugar... Dame una visita ahorita en la noche, ¿no? Pues sí, por supuesto, ¿no? Vienen de tan lejos. Y en el calabozo, ¿no? En la cocina, en la parte posterior, dice, pues aquí es donde siento más vibra. Entonces se pusieron a cantar más canciones de ópera que en el mismo concierto. Entonces fue una experiencia importante. Dice, le estamos cantando a la gente que estuvo aquí. Eso me impactó mucho, ¿no? Porque cantar a capela y... Sí, oye, de verdad, ¿eh? Fue así, padre. Y luego la otra anécdota en el Fuerte de San Diego fue de que estos niños que van de las escuelas me dicen, oiga, maestro, 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 ¿por qué a nosotros nos dice que no toquemos? ¿Y por qué están esos niños adentro de la vitrina? Caray. Pues son anécdotas, ¿no? Claro. Pero anécdotas profesionales pues son muchas. Claro. Y todo lo más rico que he encontrado en la institución es la gente, ¿no? Los profesionales, gente como tú y que nos han enseñado porque la institución ha pasado por varias generaciones y cada quien ha dejado su... pues lo que le corresponde. Claro. Entonces, aprender de los grandes dinosaurios como Pedro Ramírez Vázquez, entonces, todavía nos tocó convivir con estas personas, ¿no? Sí, somos un granito de arena más en una cadena interminable de gente que ha aportado a la edificación, a la construcción de museos, a su desarrollo, a la vida misma de un museo y a través de ellos al civismo, a la historia patria, a todo lo que ha contribuido desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Bueno, muy interesante el tema del Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego y de las relaciones que establece a partir del puerto con todo su... con el Camino Real de Tierra adentro y con el otro puerto, hermano, que es el puerto de Veracruz. Pero yo creo que la gente quiere saber mucho más de lo que estuvimos platicando. ¿Y qué le recomendarías tú para que... de fácil acceso, para que puedan ampliar un poco más los conocimientos? Pues tenemos las cinco redes sociales de Instagram, Facebook, YouTube, todas las redes sociales, Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego, así entran, todas son las mismas. Y la página del Instituto que incluso tenemos un recorrido virtual, ¿no? de la fortaleza. Y tenemos la mini guía, ¿no? La mini guía que también nos la proporciona la institución. Y más acerca de la historia del Fuerte de San Diego son dos libros importantes, uno del profesor Miguel Ángel Fernández que se llama Lanao El Galeón de Manila y otro del arquitecto José Enrique Ortiz Lanz, coordinador nacional de museos y exposiciones, que habla acerca de las fortalezas militares, ¿no? de Reynales. Son dos libros importantes y hay mucho más bibliografía, ¿no? acerca de los personajes, de los acontecimientos, pero recomiendo ese tipo de información. Entonces, visiten… Pues con estos libros invitamos a que se conozca mucho más de este museo. Así es, los invitamos, pues las visitas son de martes a domingo, de 9 a 6 de la tarde. Tenemos autorizados también visitas nocturnas, que ha sido un éxito, ¿no? Entonces, programadas y los teléfonos son 482-11-14, 482-38-28 y este… o directamente en el Museo Fuerte San Diego. Pues solo me queda agradecerte, Víctor Hugo, tu presencia en estos micrófonos de Radio INA y darte las gracias por tu amabilidad de asistir a esta entrevista. Y así, Julieta Gil, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el museógrafo Víctor Hugo Jasso, que nos habló del Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx En la realización, Dirección de Medios de Comunicación, a través de la subdirección de Radio del INA con Gabriela Marentes. Producción, Evanivaldo Morales. Controles técnicos, Joel Cuautle. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.